Música Estamos en fiesta, yo tengo un tebaile Le gustan los niños, yo bailo a los padres Moviendo el pulito, levantando las manos Moviendo el pechito, como un coboyano Salto para adelante, levanta las manos Besito en el frente, y nos saludamos Porque viene el batuca Yo tengo mi pom pom, pom pom, pom pom Yo tengo mi pom pom, pom pom, pom pom Oh, 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 Wasta Él tiene mucha Wasta El baile tiene Wasta Yo tengo, tengo mi pom pom Wasta, él tiene mucha Wasta El baile tiene Wasta Yo tengo, tengo mi pom pom Wasta, él tiene mucha Wasta El baile tiene Wasta Yo tengo, tengo mi pom pom Aprende este baile, se llama bufón Siguiendo los pasos, me gusta un montón Moviendo el pulito, me gusta las manos Moviendo el besito, como un hawaiano Saldito para adelante, levanta las manos Besito en el frente, y nos saludamos Se viene batunta Yo tengo mi pompón, pompón, pompón Yo tengo mi pompón, pompón, pompón Pompón, pompón, pompón Guasa, que tiene mucha guasa El baile tiene guasa Yo tengo, tengo mi pompón Guasa, que tiene mucha guasa El baile tiene guasa Yo tengo, tengo mi pompón Arriba, arriba, abajo, abajo, abajo Estamos todos juntos Que bien lo estoy pasando Arriba, arriba, arriba Abajo, abajo, abajo Estamos todos juntos Que bien lo estoy pasando Guasa, que tiene mucha guasa El baile tiene guasa Yo tengo, tengo mi pompón Guasa, que tiene mucha guasa El baile tiene guasa Yo tengo, tengo mi pom pom